oración de la noche en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén señor vengo ante tu presencia te pido que errames tu gracia envíanos tu espíritu santo a ti o espíritu santo te pido que nos des un corazón grande abierto a tu silenciosa y fuerte palabra inspiradora cerrado a toda ambición mezquina ajeno a cualquier despreciable competencia humana compenetrado del sentido de la santa iglesia al finalizar este día señor dame un corazón grande deseoso de hacerse semejante al corazón del señor jesús un corazón grande y fuerte para amar a todos servir a todos y sufrir por todos en el nuevo amanecer amén gloria al padre al hijo del espíritu santo como era en el principio de siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén dios te bendiga no olvides de compartir y orar en familia pidamos por la paz del mundo